Hoy vamos a analizar todos los niveles de poder del Pokémon Hypno, ya que este personaje tiene un mod popular en Friday Night Funkin, bastante bien hecho. Es momento de empezar con esta travesía espeluznante. Antes de Hypno, tenemos que hablar de su pre-evolución, de nombre Drowsy. Este Pokémon es tipo psíquico y gusta por hipnotizar a sus oponentes. Él evoluciona al nivel 26, al siguiente Pokémon. Su evolución es el famoso Hypno, un Pokémon de tipo psíquico que hipnotiza y ataca a sus oponentes mediante su péndulo. Acá es cuando nos centraremos en su historia perturbadora de este Pokémon, ya que se dice que él secuestra entrenadores Pokémon para hipnotizarlos y desaparecerlos. Como es el caso de Pedrita en uno de los juegos famosos de Pokémon, esta historia ha generado cientos de Creepypastas a lo largo de los años. Volviéndose un Pokémon popular, pero a la vez con una muy mala fama. Así es como nos vamos al mod de Friday Night Funkin, en donde vemos a un Hypno muy evolucionado y fornido. Al parecer, en cierta noche, él se encontraría con Girlfriend, y debido a los instintos de Hypno, él intentaría hipnotizarla para atacarla. Pero Girlfriend, sorprendentemente, la vemos retándole a un duelo de rap, siendo uno de los pocos mods en donde la vemos rapeando de manera brutal. Mientras pasan los turnos, Girlfriend demostraría todo su poder demoníaco, e Hypno también elevaría sus fuerzas, evolucionando a un aspecto perturbador y macabro. No se sabría si este aspecto sería una ilusión o una realidad, pero lo que sí podemos decir es que es de las escenas más bizarras de todos los mods de FNF. Cuando Girlfriend le gana todas las batallas, opta por demostrarle una forma aún más escalofriante y perturbadora. Así que vemos a un Hypno muy grotesco y liberado intentando aniquilar a Girlfriend. Pero debido a que ella es muy poderosa, al final lo vencería con facilidad. Recordemos que posiblemente Girlfriend sea tan o más poderosa que el mismo Boyfriend, en secreto. Después de estos sucesos, opta por ir al mundo del Senpai. Acá despierta su forma de 32 bits. Hypno hipnotiza al Senpai para absorberle sus fuerzas, con su poder de come sueños, elevando aún más sus poderes. Hypno se obsesionaría con Girlfriend después de perder, por lo que entrenaría su poder al máximo, ocasionando que tenga un curioso cambio. Los amantes de Pokémon nos sabrían decir si esto es una mega evolución, una versión alternativa al Hypno que conocemos. Hypno, todo este tiempo, seguiría secuestrando personas sin parar y absorbiéndoles sus energías con su poder de come sueños. Esto hizo que su aspecto se vuelva elegante, siendo famoso en los barrios ilegales de diversas localidades. Al seguir absorbiendo más almas, él desarrolla un nuevo estilo de ataque especial. Ahora tendría otra forma diferente en sus péndulos, que le permite atacar directamente a sus oponentes y desaparecerlos con facilidad. Esto crearía una muy mala fama para este Pokémon, y casi nadie lo usaría en sus duelos. Esta es una versión poderosa de Hypno fusionada con el Pokémon Dusknoir, ocasionando una especie de tipo psíquico y fantasma. Esto ocurriría cuando Hypno absorbería todos los poderes de Dusknoir para siempre, elevando y aprendiendo todos los ataques fantasmas de Pokémon. Al pasar los años y seguir buscando a Girlfriend, él se vuelve un Pokémon longevo, con mucho poder acumulado. Siendo un maestro de los Pokémon tipo psíquico, él estaría a la misma altura que Mewtwo, y posiblemente se ha catalogado como legendario. Hypno utilizaría otros péndulos para intentar atraer a Girlfriend, pero sin resultados. Al seguir creciendo sus fuerzas, él intenta comunicarse mentalmente con Girlfriend para capturarla mediante sus sueños. Pero el poder mental de Girlfriend sería demasiado para este Hypno. La obsesión de él hacia ella crecería a niveles exagerados, mientras más pasaban los años. Siendo más viejo, él desarrolla un despertar espiritual, que le permite controlar la mente de cientos de personas. Volviéndose muy peligroso para los entrenadores Pokémon. Cierto día, él se encuentra con Boyfriend, y le reta un duelo de rap. Lastimosamente, Hypno le ganaría con mucha facilidad controlando su mente, y atrapando a Boyfriend en un ciclo de sueños infinitos, utilizándolo como carnada para atraer a Girlfriend. Hypno absorbe gran parte del poder de Boyfriend, haciendo que despertara poderes exagerados. Su cuerpo crecería bastante a un ritmo enorme, y una aura morada lo comenzaría a rodear. Se dice que esta aura serían las almas que habría capturado con los años. Hypno, al absorber todas las fuerzas de Boyfriend, despertaría un estado divino. Acas cuando Girlfriend lo encuentra, y le reta un duelo de rap, a cambio de liberar a su novio. Hypno acepta, muy entusiasmado, y así es como empieza este duelo de rap intenso. En donde Hypno usaría todas sus fuerzas, y Girlfriend despertaría todo su poder máximo, demoníaco. Este duelo duraría bastante, y destruiría varios bosques en su camino. En el proceso de toda esta batalla, Hypno vuelve a evolucionar, teniendo un alma morada detrás de él. Al parecer, era el mismo Boyfriend, hipnotizado, dentro del cuerpo de Hypno. Girlfriend, al inicio, le causaría un gran impacto esta situación, pero con su transformación demoníaca, logra vencer al fin a este Hypno. Salvando a Boyfriend de las garras de este Pokémon. Boyfriend, muy agradecido, abraza a su novia, y se van juntos de la mano, en una escena muy romántica y dramática. En donde esta vez, la damisela salva al caballero, mientras que Hypno quedaría encerrado en una dimensión hecha por la misma Girlfriend. En donde, al parecer, él se quedaría para siempre. Estos fueron los niveles de poder de Hypno. Averiguar toda esta información me ha tomado cientos de milenios, y bastantes pesadillas. Así que espero que les haya agradado. Ya saben qué hacer, mis estimados colegas. Suscríbanse, dejen su pulgar arriba, y vuélvanse miembros para apoyar este humilde canal. Ahora sí me largo de acá, sin antes decirles que se cuide. Denle cariño a sus waifus para llegar a los 8 minutos. Y si tienen ideas para algún video de niveles de poder o árbol genealógico, coméntalo en los comentarios, que me leo todos los mensajes. Así que hazlo, de paso para sacar ideas, para próximos videos. Ahora sí, cracks, adiós amiguitos. Bye.